Nos ubicamos frente a la plaza principal del distrito de Barranco. Vemos también su iglesia llamada de la Santísima Cruz, luego su municipalidad y junto a ella empezaré a caminar por este pasaje. Estamos entrando a la temporada de invierno en este año 2024. Acompáñenme a dar un breve recorrido por principales lugares del distrito de Barranco en Lima, Perú. Conoceremos la vía hacia la playa llamada Bajada de Baños. Cruzaremos el tradicional Puente de los Suspiros y estaremos rodeados de muchos artistas. Prácticamente cada rincón tiene su encanto y atractivo, ideal para tomarse fotos, o simplemente deleitarse con sus calles que lucen limpias, tranquilas y siempre acogedora. A la visita tanto de nacionales como extranjeros, tendremos que bajar estas escaleras para llegar al Puente de los Suspiros, donde puedes pedir un deseo. A la visita más o menos de una videoclip para el Pueblo, que ha sido muy valido. Es muy bonito. Quiero dar un trazo de la base. Y te taso deaces en la visita. ¡Buenos! Los pasitos de la moneda a suerte. ¡Para las monedas! No haya quarto! ¡Sis lo que hay que decidir! ¡La moneda, lo que hay que hacer! ¡Que la moneda, la moneda, la moneda. Cuenta la tradición que, para que se cumpla tu deseo, debes cruzar el puente, conteniendo la respiración, y al otro lado recién poder dar un suspiro. Más información www.mesmerism.com Por allá hay un mirador, en la vieja ermita, en la estatua honora Chaucodraza, que vaya de paso. Por arriba también hay para caminar, márquense. Pero yo voy a bajar por acá. En el piso en Pedro, así que, bueno, tal vez se mueva un poco la cámara. Esto va a ser por la acera, por la vereda, para tener un poco más de estabilidad. Hoy día es sábado, más o menos 5 de la tarde debe ser, un sábado de otoño. No está tan frío felizmente, estoy ahorita con manga corta, y hay mucha gente. Creo que siempre hay gente, pero sobre todo en los fines de semana, sábado, domingo, feriados. Pero acá hay siempre gente, hasta de noche. Entonces estoy viniendo acá a ver estos murales, que si bien es cierto son bonitos, son grandes, pero merecen y necesitan mayor mantenimiento, retoque. No sé quién ha estado a cargo de los murales, o sea, me refiero no solamente a los artistas, sino también a los que autorizaron. Pero quien está a cargo, me imagino que la municipalidad debe darle mantenimiento, retoque. Acá todavía no están prendidas las luces. Ahí veo dos luces que se pueden utilizar. Bueno, ahí te voy a amarrar más, por favor. Ahí veo. ¡Buf! Hasta acá. Ustedes pueden ir viendo ya. acá dice achorada 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 bueno repito con una buena pasada quedaría perfecto voy a continuar voy a seguir trabajando si si realmente falta que permitan orinar por acá no creo porque también hay varios utilantes hay serenas por acá entonces voy a seguir por este camino a ver que hay acá dice soy un árbol barranquino emblemático fui plantado aproximadamente hace 120 años en el gobierno de nicolás de piérola entre el 95 y el 99 un árbol de ficus un árbol de ficus cada noche también bonito no han prendido no han encendido los faroles esta es una bajada muy concurrida ya les había dicho que por arriba está el exceso mirador vamos a poner atrás a ver acá hay un museo de arte Javier Rivera hay uno hay uno que tiene una cárcel la lleva a otra a la galería de arte ingresos libres muchas pinturas capacidad máxima de 50 otra razones ahí está otro momento ingresaré gracias porque si ingresa se pasa a observar todo simplemente se va a ir la ¿Akú? prensa otra galería esta galería y vuelta salida ingresos libres Ah, este mural ha sido pintado por el mural Luz Caja de Rivera. Por acá también caricaturistas, tarden en carrera, y sí. Muy extraño. Es un grato. No, 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 no. No, 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 no. y turistas se hackear por aquí yo voy a poner acá también otra idea de arte la herida imbécil acá otra tienda de arte musical el gasto con el pangues entonces se va pero disculpe antes había un espejo un espejo había por acá antes me parece no equivoco no creo que equivocarme yo vi en las paredes un espejo voy a revisar mi anterior video y seguramente voy a encontrar esa zona que estoy mencionando tengo un video creo que es del 2021 ya se acuerde madre es enorme voy a ver todos los días admission de que es un lugar pero para los días no, se les va a ir por lo menos que es que es el que está haciendo por lo menos hay frio se va a estar haciendo frio y para invierno imagínense que es verano, son un dominio por aquí, lleno total pues acá también es un mirador si no alcanza el tiempo pero acá hay un mirador y también hay un puente peatonal para cruzar la costa verde y llegar hasta la playa pasa para acá por ese puente si hay un punto de vista si hay un poquito pero acá Se ve limpio, ordenado, tranquilo, es lo que se espera, es lo mínimo que se espera de un lugar turístico. La interpelación y todo eso. No se ve tampoco. Un poquito difícil, la bajan ha sido fácil pero está empilada. Una, una, una. Vamos a ver. Una, una. Vamos a ver. Veamos. Este es una zona de evacuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver qué te vamos En cerámica y acá también en los murales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se abонλλa y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Se le ha pasado un trabajo aquí de Federica Y pequeña Federica ¡Ey! 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 El puente de los judíos, está montada la gente ahí como verán Y esto igualmente de regreso, frente a la plaza Esta es la plaza Voy a irme por la derecha Si vemos por la derecha acá están Arba, Café C, Papayón Cuál es el negocio de comida rápida Esto ya es el inicio de la avenida Pedro de Ojo De la cuadra 1 Y aquí entre estos locales de comida Sobre todo Junto a este Don Quindonas Está el local de la estación de Barranquilla Conocido local Varios artistas han salido de aquí también Han iniciado de acá El más conocido era Jan Marcos Vamos a estar corriendo Terminando la primera cuadra El Pedro de las Madres De aquí ya se puede ir viendo una especie de tranvía De aquí ya se puede ir viendo un museo de la ecroperú Y ahí se unenca un museo de la ecroperú Porque se unenca un museo de la ecroperú Y bueno, ah, está para acá a la izquierda El mismo tren Ahí está el museo de la ecroperú Ahí está el museo de la ecroperú Ahí está el museo de la ecroperú Me imagino ahora porque es las 5 o más de la tarde del sábado No está abierto Voy a averiguar otro día Acá podemos verlo Incluso lo pueden usar para fotografías o fotos particulares Porque es un ambiente curioso Es una antigüedad Ahí todavía conserva arriba su conexión Y la seguridad Y ahora sí, regreso Comentarles finalmente que les estoy mostrando solamente La zona turística o la zona de acceso a la playa del mar Hay otro lado Sobre todo dirigido al público en octámbulo Al otro lado de la plaza Vamos para allá Aquí hay más decorería, restaurantes, bares Dispotecas También hay otro tipo de tengas Pero en su mayoría hay estos negocios Entonces, la arranco prácticamente no duerme Es una de sus características este distrito Por eso le dicen barranco, distrito turístico y bohemio Y aquí hay otro tipo de estacionamiento Aquí hay un paraderos de buses de transporte público Y aquí hay un paraderos de buses de transporte público Pero bueno, otra vez estamos ahí Para allá es el paseo o el pasaje que les decía que es más para público de noche Hay comida internacional que usan por ahí Otro día vendrá por ahí Otro día vendrá por ahí Y se me prepara Ojalá un poco más Pero Aquí termina El recorrido de hoy Cuéntame que te pareció ver a Barranco Aquí estoy en Barranco Ahora invierno del 2024 Sobre todo este video va dirigido a los que no son de zonas cercanas al Cielo Grito Especialmente para los que están en el extranjero En otros países Ahora sí Es decir Ahora aquí podemos ver lo que es el puente de los Zopiros escondido por ahí Así conmigo será hasta el próximo video Así conmigo